Pasan los días, pasan los años, pasan amigos y pasan extraños Quiero sentarme en la calle del barrio con los parceros, con mis hermanos Pasan los días, pasan los años, pasan amigos y pasan extraños Quiero sentarme en la calle del barrio con los parceros, con mis hermanos Desde pequeños andamos guerreando, somos familia, familia de barrio Empezamos de cero, con un flow callejero, caminando con homies, buscando el dinero ¿Dónde voy a terminar? ¿Dónde yo quiero llegar? Nunca permito que jueguen conmigo, sin mis palabras defiendo lo dicho Sé lo que soy ha cobrado, sueños, dedicación, más años de esfuerzo Quiero que sepan cuánto le he entregado, este gran sueño me tiene agitado Fácil no ha sido, duro me ha tocado, es mi objetivo verlo completado Nunca le voy a bajar, tendrán que verme triunfar Pasan los días, pasan los años, pasan amigos y pasan extraños Quiero sentarme en las calles del barrio con mis parceros, con mis hermanos Pasan los días, pasan los años, pasan amigos y pasan extraños Quiero sentarme en las calles del barrio con los parceros, con mis hermanos Desde pequeños andamos guerreando Somos familia, familia de barrio Somos humildes, de nacimiento Pero tenemos, mucho talento ¿Dónde voy a terminar? ¿Dónde yo quiero llegar? El pasar de los años a eso en mi vida Que siempre yo tenga en mi mente la vibra De ser luchador, de ser gran artista Haciendo canciones que toquen la cima Somos familia de barrio Somos humildes y guarriors Somos familia de barrio Somos humildes y guarriors Un homenaje a las madres de barrio Que por sus hijos las luchan a diario Gracias a ellas hoy somos guarrios Sin muchos lujos pero dedicados A nuestras metas, a nuestro canto Honestamente pero trabajando Somos que somos, somos familia Siempre familia, familia de barrio Somos que somos, somos familia Siempre familia, familia de barrio Familia de barrio Familia, familia, familia de barrio Barrio, barrio, barrio